Vamos a por asalto nuestro escenario cantando el nuevo éxito de Ricky Martin Dispara el Corazón, Alberto Castro Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo He pecado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste el aire en la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal En la herida que causó Tanto amor como un disparo al corazón No entendí como pasó Con la destreza de un buen franco Tanto amor como un disparo al corazón Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón Y este loco aventurero Y este loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón No entendí como un disparo al corazón ¿Para que te sigan apoyando? Bueno Espero que sigan votando Porque sé que con la ayuda de ustedes Puedo llegar a la gran final ¡Bien! Ustedes Nuestra audiencia Siguen teniendo voz y voto Esta vez con sus votos Podrán salvar solamente a uno De cada equipo Y llevarlo a la semifinal En casa tienes varias opciones Para continuar apoyando a Alberto Por teléfono puedes llamar al 1-855-69203 Si eres usuario del servicio móvil de AT&T Deberás enviar un mensaje de texto Con la palabra VOTA al código 6903 Además puedes votar entrando a la página web LaVosKids.com El periodo de votación dará comienzo Al final del programa Gracias Alberto Gracias